¿Qué es el proyecto de inversión? La histórica mina de Pilares la estamos desarrollando, hemos encontrado nuevos desarrollos. Para darles a ustedes el contexto completo, Pilares fue la que dio origen precisamente al gran yacimiento de la caridad. En Pilares precisamente es donde se gesta la heroica acción del herde de Nacosari, de Jesús García. Y este proyecto lo hemos venido trabajando, va a arrancar en el cuarto trimestre de este año para producir adicionalmente otras 36 mil toneladas de cobre para la caridad. Adicionalmente estamos arrancando una nueva mina, esto es en el municipio de Santa Cruz, que está al este de Nogales, que se llama El Pilar. No confundamos Pilares con el Pilar. Es el Pilar, es una mina precisamente de un mineral que se llama crisocola y óxidos. Ahí produciremos localmente cerca de 40 mil toneladas de cátodo de cobre. Adicionalmente traemos varias inversiones en infraestructura, en agua, en carreteras, en aeropuerto. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto que próximamente vamos a abrir para la ciudad de Cananea, que será para servicio, sí, de las empresas del Grupo México, pero también para el municipio de Cananea. Nos da mucho gusto poderlo anunciar. En años pasados hemos rehabilitado y hemos donado al Estado inversiones importantes en las carreteras, en lo que es la carretera de Cananea a Bacuachi y luego de Bacuachi a La Pera, por la Valdeza. En todo este, dentro de todo este marco, estamos nosotros impulsando, estamos nosotros comentando con el gobierno cómo se pudiera detonar una mayor actividad minera. Y hablo concretamente del Grupo México. Si esto se diera a nuestras inversiones en el futuro, solamente en Sonora y Baja California, llegarían a 8 mil 900 millones de dólares. Con el desarrollo del proyecto del arco. El arco son aproximadamente 200 mil toneladas de cobre las que se produciría este proyecto y más de 100 mil onzas de oro al año. Para realizar este proyecto implica inversiones muy importantes en infraestructura, como es la electrificación, la electrificación de la península, la cual se lograría con la tecnología moderna que sería a través de un cable submarino que conectaría a Baja de Quino con el barril, con San Francisco en la parte de Baja California. Este proyecto de electrificación, que es muy necesario para el desarrollo de la mina, pero también muy necesario para el país, ya que de esta forma se contarían con 500 megawatts adicionales de capacidad para dar la energía a los cabos y a la paz. Y sería la primera vez que se unen Baja California y Sonora. Actualmente Sonora es una isla eléctrica que no se ha logrado unir. Hay generación importante de energía en el norte de Baja California, pero esta es insuficiente para el sur. Con esto se cierra el círculo. Con esto también tendríamos inversiones muy importantes en renovables, dada la gran riqueza de solar y eólica que existe tanto en Sonora como en Baja California. Ojalá se dé, yo creo que esto impulsaría desde luego mucho más la minería regional. El arco, no cabe duda, sería un gran polo de desarrollo, sería el polo de desarrollo para lo que es los estados de Baja California.